hola amiguitos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión va a ser un vídeo un poco diferente porque les quiero platicar una historia que fue lo que me sucedió hace poco muchos lo conocen como un story time espero que me alcancen a ver bien pero pues dejen les platico cómo estuvo la situación entonces pues vamos a comenzar con esta triste historia pues más o menos de lo que trata es que la historia de cómo choqué mi dron hace tiempo yo estaba pues aquí donde estoy en estos momentos de hecho regresé para poderles platicar cómo como fue todo entonces estaba haciendo unas tomas con lo que es el dron ustedes ya lo conocen lo tenemos aquí en el cual si ustedes han visto vídeos relacionados a este dron pues lo que pasa es que tiene ciertos modos que hacen el manejo mucho más automático de hecho hacen que sea mucho más sencillo como lo manejas y todo entre ellos pues la marca de dji tiene un modo en el cual tú pones un cierto objeto el cual tú lo seleccionas y lo va siguiendo todo el tiempo o sea la misma distancia a la misma altura y todo entonces esta toma que estábamos haciendo era con esteban esteban es un hijo de de un amigo en donde la toma lo estaba siguiendo me viene en este lugar en particular porque aquí fue donde sucedió el accidente en el cual pues como están viendo aquí como están viendo aquí pues es básicamente un área de un pasto verde en el cual tenemos pues arbustos tenemos unos árboles que tenemos aquí por esta parte en el cual pues básicamente lo que va a ser el dron vamos a simular la toma suponiendo que el dron está volando lo que va a hacer es seguir a esteban que es el niño que les estoy comentando simplemente iba a ser esto para seguirlo al momento de a mí se me ocurre la magnífica idea de poner el modo automático para que lo esté siguiendo todo el tiempo entonces lo que pasó aquí fue que al yo ponerlo en automático en ese momento estaba haciendo mucho ver aquí entonces empezó a volar el dron por aquí con el mismo aire y con el mismo modo automático que iba siguiendo a él el niño simplemente va siguiendo va siguiendo va volando y más o menos a una altura bastante baja como aquí podemos apreciar que aquí tenemos como unas ramas bastante delgaditas lo que pasó fue que pues el dron siguió y chocó directamente una hélice y pues obviamente el dron cayó totalmente en estos arbustos que tenemos en la parte de aquí abajo afortunada y desafortunadamente entonces pues las estas esta situación sucedió pues bastante rápidos como les comento pues nada más fue cuestión de que de repente se activara empezar a seguir y pues el dron lamentablemente nada más vi cómo estaba en el piso porque yo justamente en ese momento estaba viendo la pantalla entonces no vi exactamente cómo fue la situación de hecho les voy a dejar la toma de cómo grabó el dron y cómo se estrelló ustedes se preguntarán qué le pasó el dron volvió a volar que ese daño se dañó todo pues afortunadamente después de que sucedió ese lamentable accidente pudo volver a volar de hecho nada más fue cuestión de cambiarle una de las hélices que tenemos aquí simplemente una de las hélices fue la que se dañó como que se cuartió solamente les quiero mostrar cómo quedó la hélice que fue la que les dije que fue la única parte que se rompió del dron y lo que pasó fue que se rompió esta partita que tenemos aquí en esta parte como que se despostilló y como les comentaba pues nada más fue cuestión de cambiarle una hélice que ya venía incluida y pues ya quedó completamente funcional incluso el dron podía volar sin ningún problema con esta hélice pero pues yo preferí cambiarse pero después de cambiarle la hélice pues no tuvo ningún problema incluso el mismo dron podría volar en la misma situación nada más que la diferencia fue que pues se veía bastante mal pero de tomos podía volar sin ningún problema entonces pues ahorita que regresé a esta a este lugar donde estoy en este momento pues decidí traerles este story time en el cual les quería platicar pues esta situación que me pasó a mí de hecho algo más que les quiero platicar fue que pues a mí nunca me había sucedido eso de que destellar el dron o que se cayera pero pues afortunadamente y desafortunadamente pasó aquí yo no quisiera que nunca hubiera pasado pero pasó y pues como les comento afortunadamente todo lo que tenemos aquí alrededor pues es pasta entonces no lo estaba volando nada alto y pues nada fue cuestión de que cayó el dron se mantuvo pues bien como les comento lo puede volver a volar sin ningún problema pero pues nada más tuve que cambiarle la lista que traemos hoy amiguitos esto fue todo por este vídeo ya saben que si ustedes quieren que les traiga más historias o que les comparta más de las situaciones que me están pasando pues no olviden dejarme en los comentarios si quieren que les traiga más también olviden suscribirse ya saben que no parte aquí de la pantalla y si quieren más historias o situaciones que me hayan pasado pues en los comentarios que me les a ver y esperen este próximo vídeo así que nos vemos bye